El proyecto de Ciudad Creativa Digital se presentó oficialmente esta tarde y se confirmó que el Parque Morelos, en la capital jalisciense, albergará el complejo que busca atraer inversión extranjera y generar un núcleo productivo. Al encabezar el acto, el presidente Felipe Calderón explicó que la Ciudad Creativa Digital alojará el clúster de medios digitales más importante de América Latina, y esto implica la atracción de profesionales de tecnologías de la información, creativos y empresas de medios. El complejo será integrado con infraestructura de vanguardia y se certificará como Desarrollo Urbano Integral Sustentable, según detalló el Ejecutivo Federal. En efecto, esta bella y moderna ciudad, que brilló además por su impecable organización de los Juegos Panamericanos, va a alojar la Ciudad Creativa Digital. ¿Qué es la Ciudad Creativa Digital? Pues es un clúster de industrias creativas. Es el clúster, el sitio físico de medios digitales más importante, va a ser el clúster de medios digitales más importantes de América Latina. Ciudad Creativa Digital tiene el objetivo de convertirse en un nodo global de producción audiovisual, digital, interactiva, que va a ser el centro de producción de contenidos para el mercado hispanoparlante más importante, probablemente a nivel de la región Latinoamérica, pero probablemente lo será a nivel mundial. Antes de que el presidente Calderón tomara la palabra, el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, celebró que el proyecto, que él llamó el Hollywood de las Artes Digitales, se establezca en la zona del Parque Morelos. De lo que se trata es de crear el Hollywood de las Artes Digitales, apoyando a los desarrolladores, financiando productos, capacitando de las universidades, desarrollando capital humano, construyendo infraestructura tecnológica, creando un ambiente urbano que propicie la creatividad, vinculando a los desarrolladores en grandes proyectos, atrayendo empresas anclas para que los desarrolladores locales puedan trascender. Esa es la importancia del anuncio y de la buena noticia que el presidente Calderón trae para nosotros el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!